Queridos amigos y socios de mi querido club, quiero invitarlos este año a que todos participemos a esta cena blanca que nos está invitando la fundación para ayudar a todos los hijos de los colaboradores del club. He sido testigo por más de 15 años de la labor que ha realizado la fundación y en este momento ellos quieren ampliar los horizontes de todas aquellas personas y de los hijos que colaboran en el club. Por favor, apoyemos esta labor, compremos la invitación que ellos nos están haciendo para esta cena para que ese propósito que hoy en día quieren aumentar sea una realidad. Espero que todos nos acompañen y nos apoyen. Gracias.